La ocelota es una felina albina. El albinismo es una condición genética que se da cuando dos géneros excesivos se encuentran y eso se da, digamos, de una forma muy rara en la naturaleza, también en los humanos, y hace que los individuos tengan una pérdida de melanina, tanto en la piel como en el pelaje, en los ojos. Estaba en una casa en la finca campesina, donde la estaban cuidando, había sido abandonada por su madre, sin embargo el estado de salud era bastante crítico. Estuvo en clínica aquí en el Parque de la Conservación, durante un periodo logramos sacarla adelante, y ha sido un periodo muy bonito de acompañamiento, de seguimiento, de desarrollo del individuo, con el equipo de nutricionistas, con todo el grupo del Parque de la Conservación, los cuidadores, la etóloga, y bueno, yo creo que es un éxito de todos, de la Autoridad Ambiental y del Parque de la Conservación, que hoy esté y goce de buen estado de salud. Evidentemente desde lo biológico la condición de albinismo es algo muy raro, ella es muy especial porque por su condición de albinismo, ella no puede estar en el medio natural, sería una presa fácil para todos los depredadores, y sería para ella muy difícil también conseguir su alimento porque no puede camuflarse, por lo tanto nosotros en el parque la estamos albergando con todos los cuidados posibles y con el mayor bienestar animal para que tenga una vida plena. La felina, por su condición de albinismo, tiene una ceguera total. Esto también la hace muy especial porque ella utiliza todos los otros sentidos para adaptarse a su ambiente. En todo este año ella ha demostrado una capacidad de adaptación muy grande, ella sabe dónde están sus recursos, ella es capaz de escalar hasta cierto punto, ella es capaz de encontrar dónde está su alimento, ella es capaz de interactuar con otros estímulos que les colocamos en enriquecimiento ambiental. Por su condición de albinismo, ella también tiene algo que se llama fotofobia y es que no tolera o no soporta la luz directa del sol y la puede irritar. Entonces el hábitat también está diseñado de tal manera que no le llegue la luz directa y que ella pueda albergarse con sombra. Para mí es una, digamos que es una muestra de la fragmentación de los bosques. La fragmentación de los bosques nos lleva a esos aislamientos entre poblaciones y finalmente se empiezan a reproducir los mismos individuos con los mismos de la población, no hay un flujo genético y es donde empiezan a aparecer, digamos, esos genes recesivos como el del albinismo cuando se encuentran dos individuos que tienen genes recesivos, que no se expresan, a no ser que ambos, padre y madre, lo tengan y entonces da caso como el de la felina albina. Creo que sí, va a la pena la discusión, es decir, detrás de la felina albina hay un problema ambiental, básicamente en el uso del suelo y la fragmentación de los bosques naturales. Para mí representa un mensaje y representa un llamado de atención a la comunidad para cuidar nuestra naturaleza, para darnos cuenta de la situación actual en la que estamos y para mí también representa el amor a la profesión, el bienestar animal, el tratar de proporcionarle a los animales lo mejor posible desde lo que yo puedo darles, especialmente la fauna silvestre que no puede ser liberada y tiene que ser tenida bajo cuidado humano.